Enfrentamiento caos Destrúyelos con tu luz 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 ¡Tu ventaja está aumentando! ¡Sigue luchando! ¡Cuantan tres minutos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No uses todas las municiones en un solo lugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Impresionante! ¡Tienes un instinto natural para la batalla!